Sapa y audite Busco excusas pa' rebelarse Cansada en la misma monotonía Lo que vaya a pasar no hay por qué enterarse Llevas de noche y llegas de día Hoy te levantaste con ganas de estar soltera Apaga el cielo pa' que nadie te llame Dile que conmigo tú vas a la bellaquera Soy el que conoce tus intimidades Quiero que menciones mi nombre cuando apagues la luz Entre sabanas pa' mordirte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me preguntes si te dejas llevar Lo que menciones mi nombre cuando apagues la luz Entre sabanas pa' mordirte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me preguntes si te dejas llevar A la nube te voy a elevar Quítate la ropa, vámonos a viajar Sorte pésime, me perdió el control total Con la situación y no quieres delegar Ella me agarra y no me suelta En todas las poses una experta Hasta que en demonios se convierte Y báilame, búscame, haz lo que quieras Matame, de ese toto amarrame Y dentro de ti guárdame Si andas en busca de que alguien te arrope Y eres de esas que te gustan Los nanes como a Jennifer Lopez Pues bienvenida Entras con ropa y sales desvestida El booty está gigante a la medida Escápate que si tu gato se te embota Y te quita la guagua, entregale la llave Y yo te compro otra Siempre calo un brodo y en el blanco Muchos dígitos en mi tante banco Flores diamantes la franco Baby aquí la película es cara Yo sabía que iba a ponerte bellaca Cuando la luz se apagara Quiero hacerlo alrededor de Beli Pétalos de rosa Y que la amarre de la cama con las esposas Quiero que mencioné mi nombre cuando apague la luz Entre sabanas voy a morderte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me pregunté si te dejas llevar Quiero que mencioné mi nombre cuando apague la luz Entre sabanas voy a morderte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me pregunté si te dejas llevar A la nube te voy a elevar Quítate la ropa, vámonos a viajar Sorte pésima en mí, perdí el control de edad La situación y no quiere terminar Liberate que tú eres grande y ya Y aplaude a esa nalga perro con velocidad Tiene un montón en su lista espera Ella lo hace conmigo, ella no chinga con cualquiera Con mirarte mami es suficiente Vuelen tu mirada lo que desea tu mente Ojos que no ven, corazón que no sientes En la pasada igual y conmigo todo diferente A palabras prohibidas, besos permitidos Si estás cansado de tu marido dame un cola en restringido No te limites que todo eso es tuyo No vengas el arma porque si no tu sami te sustituyo Quiero que menciones mi nombre cuando apague la luz Entre sabanas voy a morderte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me preguntes si te dejas llevar Quiero que menciones mi nombre cuando apague la luz Entre sabanas voy a morderte Esos juegos psicológicos que empezaste tú Y me preguntes si te dejas llevar A la nube te voy a elevar Quítate la ropa, vámonos a viajar Suelte pensime a mí, perdí el control total La situación y no quieres terminar Oye baby, conmigo no te va a faltar la mole Y si te falta lo hacemos Juanca el Problematic El eslabón más grueso de la joyería Una vez más Nosotros somos superiority Super, super, super J El imperio de las misiones Tu voz favorita baby